Esta imagen nos da una idea de qué se va a tratar el tema. Como le digo, va a haber personas, va a haber hermanos que son muy especiales y que se van a sorprender, se van a inquietar y hasta puede ser que vayan a sentirse mal. Porque pongo yo estas imágenes, pero estas imágenes me ayudan a hacerle entender cuál es el tema en este día. Así es que como les digo, acá detrás mío aparece la imagen, la silueta de un personaje siniestro, tenebroso que está como que está divisando, como que está cuidando, como que está tratando de hacer algo en contra de las ciudades de este mundo. Para comenzar, el título del mensaje es La gran tribulación será sólo de tres años y medio. Hermanos, hermanas, estos temas, estas enseñanzas, estos estudios que les estoy compartiendo son porque muchos de nuestros pastores o de los pastores que trabajan unidos conmigo muchos de los ministros frecuentemente me hacen preguntas y una de esas preguntas ha sido en estos últimos días por un buen grupo de hermanos que si la gran tribulación es de siete años o es de tres años y medio y es que hermanos no nos olvidemos que es solamente una Biblia debería de ser solamente un pueblo el pueblo, el pueblo cristiano los que hemos creído en Cristo Jesús no deberían haber tantas organizaciones cristianas supuestamente sino que debería de ser solamente un movimiento solamente un pueblo solamente un grupo lo que pasa es que porque cada uno de los que vamos al frente de un grupo interpreta de diferente manera la palabra de Dios es que de pronto se hacen enseñanzas con diferente dirección, con diferente enfoque o interpretaciones muy diferentes la una de la otra así es que mis hermanos, mis hermanas yo quiero centrarme en lo que tenemos que aprender le digo esto porque en estos últimos tiempos estoy tratando de centrarme en una porción de la Sagrada Escritura que saco de un capítulo a veces es solamente un versículo y a veces solamente es una porción del versículo esto es para centrarme solamente en lo que necesito para respaldar mi tema y para que usted lo entienda mejor así es que vamos a estar descubriendo que la gran tribulación es solamente de tres años y medio hay algunos hermanos que me han escrito y me han dicho hermano Rodríguez usted nunca ha leído acerca de las 70 semanas de Daniel porque usted enseña que la gran tribulación es solamente de tres años y medio cuando en realidad la gran tribulación es de siete años y yo les digo si conozco la enseñanza de las 70 semanas de Daniel sin embargo como le digo en lo personal me quiero centrar solamente en lo que yo necesito para comprobar lo que les digo y una vez más quiero que tomemos en cuenta esto si se habla de las 70 semanas de Daniel estaríamos descubriendo como la gran mayoría de una semana de siete años sin embargo aunque mencionemos esa semana de siete años de cualquier manera lo que es la gran tribulación es solamente de tres años y medio y yo quisiera decirle abierta y directamente no podemos nosotros creer ni enseñar ni mencionar que la gran tribulación es de siete años ¿por qué razón? porque no tenemos base bíblica para probar aquello sin embargo si tenemos la prueba el respaldo bíblico de que la gran tribulación será solamente de tres años y medio quiero que ponga mucha atención en esto mencionar la frase gran tribulación quiere decir estar pasando por una gran angustia decir gran tribulación quiere decir estar pasando por un tiempo de gran persecución y solamente podemos encontrar esa terrible angustia de la humanidad esa gran persecución o un azote de parte de Satanás a través del anticristo sobre la humanidad en los tres años y medio no en los siete en otra oportunidad vamos a tomar en cuenta solamente las 70 semanas de Daniel pero por el momento nos vamos a centrar en lo que yo les digo que para mí en lo personal la gran tribulación no es de siete años es de tres años y medio ahora yo les quiero recordar esto siempre les he dicho que habemos miles de predicadores o enseñadores y yo quiero que usted ponga mucha atención porque eso yo lo viví personalmente en el año 1977 me convertí al Señor al principio del año inmediatamente que yo me convertí empecé a sentir hambre de aprender de la palabra de Dios y créame me pasaba días enteros donde me traían la comida o el desayuno o la cena a donde estaba estudiando porque era una desesperación como le digo era una hambre de aprender de la palabra de Dios y así fue como comencé a meterme a buscar libros a escuchar mensajes para poder descubrir lo que estuviera más cerca de lo que está escrito en las sagradas escrituras así es que mis hermanos mis hermanas quiero decirle que vamos a ir en estos momentos muy directamente a la palabra de Dios donde podamos comprobar por la palabra de Dios que la gran tribulación es solamente de tres años y medio y usted hermano hermana tiene que estar siempre pendiente porque hay miles de libros con referencia a la gran tribulación pero usted va a descubrir algo que es muy importante como le digo yo lo descubrí yo lo viví la experiencia que tuve fue tremenda no le miento pero yo llegué a comprar miles de libros de diferentes enseñanzas para poder instruirme y ahí me daba cuenta que a veces compraba un libro que ese libro tenía por supuesto la escritura del tema que se iba a tocar pero muchas veces solo esa escritura aparecía y de ahí aparecía una de palabrerío del enseñador por supuesto buscando que la gente entendiera lo que él estaba queriendo enseñar pero no aparecían escrituras de respaldo claras para que uno dijera es cierto eso dice la palabra de Dios entonces tenga mucho cuidado con quien enseña y que toma una o dos escrituras y luego de ahí se suelta con una de palabras y palabras y palabras y ya no le da escrituras yo quiero invitarle a que leamos la primera escritura y vamos a leer con mucho cuidado el capítulo 13 del libro de apocalipsis grábese esto si vamos a hablar de la gran tribulación el capítulo 13 del libro de apocalipsis donde aparece primeramente la primera bestia o el primer monstruo como dicen algunas biblias que viene siendo el anticristo y la segunda bestia o el segundo monstruo que es el falso profeta fuera de eso fuera de apocalipsis capítulo 13 nosotros no podemos encontrar otra escritura o otras escrituras donde nosotros podamos probar que la gran tribulación es de siete años entonces aquí vamos a estar leyendo en estos momentos el capítulo 13 del libro de apocalipsis una vez más le digo por eso es importante que yo me tome el tiempo suficiente aquí sentadito sin prisa sin gritar sin desesperación de que no me conecte con las escrituras este es un estudio y esto es algo muy importante recuerde aquí en el capítulo 13 se presenta lo que es el tiempo que Dios le permite al anticristo tomar el control de este mundo y Dios le permite al anticristo tomar el control de este mundo y es cuando verdaderamente sucede la gran tribulación porque es cuando el anticristo toma el control completo de la humanidad y es cuando Satanás a través del anticristo se ensaña haciendo sufrir al mundo muy aparte de muchos juicios que vienen directamente de parte de Dios sobre la humanidad pero también solamente sobre esos tres años y medio ya lo vamos a ver eso más adelante esta conexión la vamos a hacer más adelante lo que es los juicios del libro de apocalipsis conectados al capítulo 13 del libro de apocalipsis que en el capítulo 13 Satanás a través del anticristo se ensaña con la humanidad incrédula y desobediente de este mundo más aparte Dios separadamente del anticristo azota a este mundo con muchos juicios entonces preparémonos para descubrir en el capítulo 13 de apocalipsis que la gran tribulación es solamente de tres años y medio una vez más le recuerdo si usted menciona la gran tribulación no se vaya a siete años porque no hay respaldo bíblico mire lo que dice acá le voy a ir leyendo parte solamente de los versículos como le dije en estos últimos tiempos si estoy dando un estudio solamente escojo las frases o los versículos que hablan acerca del tema que estoy llevando a cabo dice así en apocalipsis capítulo 13 verso 1 al principio vi subir del mar una bestia está testificando el apóstol juan y vio aparecer a un personaje parte humano parte satánico y es por eso que a veces tengo que poner una imagen detrás mío para que la gente se dé una idea dice juan en el verso 1 apocalipsis capítulo 13 al principio vi subir del mar una bestia en la biblia traducción en lenguaje actual dice vi que del mar salía un monstruo por eso es que le decía al principio que una biblia como es la biblia reina valera dice vi subir del mar una bestia en la biblia traducción en lenguaje actual dice vi subir un monstruo entonces hermanos hermanas aquí podíamos irnos por otro lado con otro tema porque lo que estaba mirando juan no era una persona común como la gran mayoría de cristianos y de enseñadores tienen la idea del anticristo de un hombre muy malo nada más pero lo que el espíritu santo a través del apóstol juan está buscando revelarnos es lo terrible de ese personaje que viene que es el anticristo porque será un personaje será una persona poseída plenamente por el mismo satanás algo que no se ha visto hasta el día de hoy ahora le invito para que veamos la segunda parte pero del capítulo 13 versículo 2 lo que vimos fue la primera parte del capítulo 13 versículo 1 ahora nos vamos a la segunda parte del capítulo 13 versículo 2 es decir nos vamos al versículo 2 del capítulo 13 en la segunda parte después de la mitad sabe donde donde dice el dragón le entregó a este monstruo su poder y su reino esto dice en la biblia traducción en lenguaje actual si usted se fija mencionamos ya dos versículos en el primero donde el apóstol Juan nos dice yo vi salir a una bestia vi aparecer un monstruo y en el versículo 2 al final dice el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad mire que tremendo por eso le digo la gran mayoría y voy a enfatizar esto lo más que pueda la gran mayoría de los que han enseñado y están enseñando acerca del anticristo no saben ni lo que están enseñando por qué razón porque fíjese lo que dice aquí en apocalipsis capítulo 13 versículo 2 el dragón le dio su poder su trono y grande autoridad que está diciendo con eso que esa persona cuando usted la analiza con lo que tiene en sí ya no la verá como un ser humano por eso el apóstol juan dice yo no vi a un hombre yo vi una bestia yo vi un ser humano bestial yo vi a un monstruo y dice aquí en el capítulo 13 versículo 2 el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad en la biblia traducción en lenguaje actual dice el dragón le entregó a ese monstruo su poder y su reino que quiere decir que ese personaje parte humano y parte satánico venía influenciado no era una transición de poderes públicos como cuando un presidente termina su periodo y le entrega a otro no hermano olvídese se trataba o se tratará de un hombre poseído plenamente por satanás o sea satanás obrando en toda la plenitud de su poder y de su engaño a través de aquel hombre vayamos al versículo 4 apocalipsis capítulo 13 versículo 4 pero antes de empezar le quiero preguntar que es lo que hemos descubierto hasta este momento hemos descubierto por la palabra de Dios fíjese bien por la palabra de Dios la manifestación del anticristo poseído plenamente por satanás se da cuenta estamos descubriendo la manifestación el comienzo de el anticristo que no era otra cosa más que un ser humano pero poseído plenamente por satanás y en el verso 4 dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia acuérdese estamos leyendo el mismo capítulo 13 estamos leyendo en secuencia estos versículos estas frases estas palabras y lo primero que el espíritu santo nos revela a través del apóstol Juan es la manifestación del anticristo un ser bestial un ser monstruoso luego vemos también que dice que satanás o el dragón le dio su poder su trono y gran autoridad lo cual quiere decir que ese hombre que es parte humano y parte satánico diabólico es poseído plenamente por satanás y así se manifiesta al mundo ahora en el versículo 4 del capítulo 13 de apocalipsis dice todos adoraron al dragón fíjese bien cuando dice todos a quien se refiere se refiere a todos a todos si a toda la humanidad el asunto es aquí desde cuando pues desde que se manifiesta no creas que el asunto va a ser tan simple que dices bueno ya se empezó a manifestar satanás a través del anticristo a ver cuánto podemos nosotros evitarlo para que tome control de nosotros ahí no hay oportunidad mi hermano son tres años y medio los cuales tiene que actuar por lo tanto desde desde el principio de los tres años y medio fíjese bien desde el principio de los tres años y medio comenzará a actuar satanás a través del anticristo sobre este mundo y mire lo que dice verso 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia grave es eso entrando la bestia ya se estaba poniendo sobre la humanidad y ya la humanidad estaba cayendo a sus pies ya lo estaban reconociendo porque dice al ver lo que hacía el anticristo o la bestia o ese primer monstruo la gente decía quien va a ser como la bestia quien va a ser como este monstruo y terminan adorándolo a él al anticristo y al adorar al anticristo están adorando al mismo satanás que se ha manifestado en carne en el anticristo ojalá que me entienda el mismo satanás está manifestándose a través del anticristo por lo tanto era la gente que estaba adorando al mismo satanás y a la vez al anticristo más adelante no en este día pero unos días más adelante le voy a hacer unos estudios porque aquí podemos como le digo desviarnos para tocar otro tema donde podamos más o menos cotejar donde podamos comparar la manifestación de Dios en Cristo ¿por qué razón? porque en nuestro Señor Jesús el Cristo estaba manifestándose la plenitud de Dios era el mismo Dios encarnado era el mismo Dios manifestándose plena y totalmente a través de Cristo Jesús por eso Cristo Jesús llegó a decir Dios y yo somos uno el que me ve a mí ve al Padre y te das cuenta como acá Satanás le da toda la autoridad todo su poder su trono como dice en otras palabras Satanás está habitando en el anticristo de manera que cuando la gente se rinde al anticristo se está rindiendo al mismo Satanás dice así el verso 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia el asunto es se manifiesta al anticristo hoy y desde cuando la gente se va a rendir al anticristo o hasta cuando va a comenzar la gente a rendirse al anticristo como te digo no va a pasar ni 8 días fíjate bien por qué porque ya no está el Espíritu Santo en este mundo porque no hay nada que contrarreste esa influencia espiritual del anticristo porque el anticristo se manifestará visiblemente al mundo porque es un ser humano pero vendrá influenciado por el mismo Satanás de manera que manifestándose el anticristo comenzando a hablar comenzando a manifestarse por la televisión por diferentes medios ya está obrando sobre la humanidad lo que quiero decirte aquí es que desde un comienzo desde que se empieza a manifestar el anticristo ya son los tres años y medio cosa curiosa ¿no te parece? se le entrega al anticristo autoridad esto es Dios le da autoridad al anticristo quien es la manifestación de Satanás contra el mundo y se le dan para actuar tres años y medio que cosa tan curiosa ¿no? más o menos el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesús el Cristo el Señor Jesús comienza a manifestarse a los 30 años y en tres años tres años y medio está muriendo en la cruz ¿te das cuenta? ahora el punto es este ¿desde cuándo Cristo se manifestó llegando a la gente con su autoridad y con su poder? ¿sabes desde cuándo? ahí lo puedes leer en Mateo capítulo 4 versículo 17 cuando pusieron a Juan en la cárcel y que ya no salió porque ahí le cortaron la cabeza desde ese momento el Señor Jesús comenzó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces empieza el Señor Jesús a manifestarse y era el mismo Dios manifestándose en Cristo Jesús la pregunta es esta ¿desde cuándo comenzó a tener influencia a Dios a través de Cristo sobre la humanidad? desde el momento que el Señor comenzó con su ministerio el Señor fue a donde estaba bautizando Juan el Bautista y cuando llegó a donde estaba bautizando Juan el Bautista o cuando le tocó el turno de ser bautizado Juan el Bautista lo reconoció y dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan le dijo al Señor yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí date cuenta que el Señor Jesús comienza a influenciar con el reino de Dios y con el poder de Dios desde el momento que se hace manifiesto en esta tierra no multiplicó el vino no les dio vino nuevo ¿te acuerdas? no se les acabó el vino en Caná de Galilea y antes de que él empezara su ministerio ya público allá les estaba haciendo un milagro dándoles vino a los que se les había terminado ojalá que te des una idea ¿a dónde voy? voy a que entendamos que desde el momento que el Señor Jesús hizo aparición pública desde ese momento ya la influencia de Dios estaba tomando lugar en la humanidad y persona que oía al Señor y con la influencia del Espíritu Santo que venía con él la gente sentía el toque del Señor ahí mismo ya se convertían en pueblo de Dios entonces lo que quiero decirte es que Dios en Cristo comenzó a ganarse siervos comenzó a ganarse miembros comenzó a ganarse súbditos del reino desde que el Señor comenzó a hablar públicamente por qué te digo esto porque Satanás trata de imitar lo que hizo Dios y él se manifiesta con todo su poder a través del anticristo y tiene que ser que desde el momento que Satanás se manifiesta en el anticristo la gente la humanidad de ese tiempo va a ser cautivada desde el primer momento que el anticristo comience a manifestarse entonces aquí hay algo muy importante desde el primer momento que se manifieste el anticristo desde ahí serán tres años y medio de completo control de Satanás a través del anticristo tres años y medio de gran tribulación ahora quiero que pongas atención en el verso 5 acuérdate estamos buscando comprobar por las sagradas escrituras que la gran tribulación es solamente de tres años y medio y no de siete años mira lo que dice el verso 5 en la segunda parte del versículo en la segunda mitad dice así apocalipsis 13 versículo 5 al final también se también se le permitió gobernar durante 42 meses solamente son 42 meses lo equivalente a tres años y medio de gran tribulación porque hablar de la gran tribulación es hablar del tiempo cuando recibe el reino el anticristo en este mundo y es el mismo tiempo cuando dios comienza a castigar este mundo con muchos juicios que luego los vamos a ver y que aparecen también en el libro de apocalipsis entonces ahí tenemos en el verso 5 apocalipsis 13 5 se le permitió al anticristo gobernar durante 42 meses que son tres años y medio ahora yo quiero invitarle a que veamos algo más venga rápidamente a Daniel el libro del profeta Daniel al capítulo 7 y vamos a leer el verso 25 quiero que ponga mucha atención y aquí en Daniel capítulo 7 versículo 25 se habla de el anticristo y mira lo que dice acá Daniel capítulo 7 versículo 25 hablando del anticristo dice hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo quiero quiero que ponga atención lo primero dice ahí al principio del verso 25 Daniel 7 25 refiriéndose al anticristo hablará palabras contra el altísimo esto tiene respaldo ahí en apocalipsis 13 porque habla muchas cosas en contra de Dios blasfemias en contra de Dios y también cuando usted mira en segunda de tesalonicenses capítulo 2 ahí se describe también al anticristo diciendo muchas blasfemias en contra de Dios por lo tanto aquí en Daniel 7 25 encontramos referencia al anticristo donde dice hablará palabras contra el altísimo y luego dice y serán entregados en su mano hasta tiempo hablar de tiempo es hablar de un año dice hasta tiempo y tiempos fíjese bien dos años y medio tiempo o sea tiempo uno tiempos dos son tres y medio tiempo son tres años y medio entonces ahí vemos nuevamente que el tiempo de la gran tribulación tiene que ver con la manifestación del anticristo y va a ser la duración de tres años y medio y ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 13 y lo acabamos de ver en Daniel capítulo 7 la gran tribulación de tres años y medio y no de siete años mire lo que dice acá la palabra de Dios quiero que venga y quiero que me acompañe y que vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis porque aquí hay otro respaldo de la palabra de Dios y una vez más le recuerdo no se conforme con que le digan la gran tribulación va a ser de siete años y de ahí le armen una de palabrería y le explican por aquí le explican por acá pero al final no le presentan escrituras aquí hay escrituras que hablan acerca de la gran tribulación solamente de tres años y medio Daniel capítulo 12 versículo 4 mire que preciosa es la palabra de Dios para comenzar en la Biblia Dios habla hoy que es donde le voy a leer Daniel capítulo 12 grábese esto ya leímos Daniel 7 25 ahora vamos a Daniel capítulo 12 y en el verso 4 aquí dice Daniel guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin que está diciendo Dios ahí a Daniel Daniel guárdate esto en secreto o esto que te estoy revelando te lo estoy revelando pero no es para ahora es para el último tiempo para los últimos días y dice en el verso 1 primeramente a veces le voy a leer versículos por ejemplo en este caso le leo primero el verso 4 donde dice Daniel guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin con lo cual descubrimos que esta profecía es para los últimos días le leí el versículo 4 ahora le voy a leer el versículo 1 fíjese como le leí el verso 4 primero ahora le voy a leer el versículo 1 donde dice al principio en aquel tiempo se levantará Miguel note esto en aquel tiempo se levantará Miguel está hablando de que el arcángel Miguel va a tener una actuación algo va a suceder a cargo del arcángel Miguel y como leímos en el verso 4 este libro guárdalo hasta el tiempo del fin en otras palabras esto que te estoy revelando dice Dios a Daniel ahí en Daniel capítulo 12 versículo 4 esto que te estoy revelando es para el tiempo del fin ahora que va a pasar en el tiempo del fin por eso aquí cambio yo los versículos para poder entender mejor en el verso 1 al principio en aquel tiempo fíjese bien cuando se levante Miguel cuando actúe Miguel el arcángel Miguel en aquel tiempo se levantará Miguel fíjese bien en los últimos días en los últimos días se levantará Miguel y vea lo que dice enseguida ahí mismo en el capítulo 12 versículo 1 y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces vamos por partes quiero decirle que esto no es fácil nada más hablar y decir y ya no hermanos yo le leí Daniel capítulo 12 versículo 4 solo para darle entender que esta profecía que se está dando aquí tiene que ver con los últimos días al final todavía no llegamos ahí en Daniel capítulo 12 versículo 1 al principio en el mismo capítulo dice en aquel tiempo en el tiempo del fin cuando todavía no llegamos se levantará Miguel que quiere decir en ese tiempo para el cual es esta profecía actuará el arcángel Miguel y dice en el verso 1 al final y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces acuérdese leyendo Daniel capítulo 12 versículo 4 descubrimos que esa profecía es para los últimos días en Daniel capítulo 12 versículo 1 al principio descubrimos que en esos últimos días a los cuales todavía no llegamos el arcángel Miguel tendrá una participación y cuando el arcángel Miguel tenga una participación ahí mismo en el versículo 1 dice será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces esa es la gran tribulación en los últimos días lo que viene cuando el arcángel Miguel tenga una participación entonces será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces ahora venga a ver lo que dice el verso 7 Daniel 12 7 como a la mitad del versículo Daniel 12 7 hablando del tiempo de angustia que dice el verso 1 al final cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces hablando de ese tiempo en el versículo 7 dice será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo posiblemente alguien diga hermano Rodríguez ahí no dice que son tres años y medio consulte órele a Dios investigue pregunte y todos los que conocen de las sagradas escrituras sobre todo la escatología le van a decir que ahí está diciendo lo mismo de 42 meses que dice en Apocalipsis y también en Daniel que son tres años y medio o en otras palabras que un tiempo tiempos y la mitad de otro tiempo 42 meses y tres años y medio es lo mismo entonces grábese esto para que quedemos claros ahora leamos invertido hoy vamos a leer Daniel capítulo 12 versículo 7 donde dice será por tiempo un año tiempos tres años en total porque es tiempo un año tiempos dos años son tres y la mitad de un tiempo fíjese si leemos primero Daniel 12 7 será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo será por 42 meses será por tres años y medio que será que es lo que será por tres años y medio que es lo que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo que será lo que viene por 42 meses ahí lo dice claramente en el versículo 1 Daniel 12 1 como a la mitad y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces que quiere decir fácilmente la gran tribulación será solamente de tres años y medio o de 42 meses o de un tiempo tiempos y la mitad de otro tiempo entonces la gran tribulación no es de siete años que muchas veces se menciona por incluir lo que es las 70 semanas de Daniel pero no se debe decir que la gran tribulación es de siete años porque ya vimos en Apocalipsis 13 que es de tres años y medio ya vimos en Daniel 7 y en Daniel 12 que es de tres años y medio entonces no podemos nosotros decir una cosa que no es ahora le invito a que veamos algo más y quiero que ponga atención en Apocalipsis capítulo 12 oiga Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer del verso 1 al verso 4 y dice así Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 hacia el 4 y vamos a descubrir ahí en capítulo 12 de Apocalipsis que la gran tribulación es solamente de tres años y medio dice así la mujer y el dragón Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 4 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas otro día le voy a hablar de esta escritura nada más pero esa mujer vestida de sol es una mujer simbólica que está representando a la nación de Israel apareció una señal en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas una vez más le digo ahí se está refiriendo a la nación de Israel esa mujer que está manifestándose en la gloria de Dios porque el resplandor el brillo se refiere a la gloria de Dios en aquella mujer la nación de Israel y dice en el versículo 3 por ahí como a la mitad he aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra quiero que ponga atención acá se está haciendo alusión o se está haciendo referencia a la nación de Israel en la forma simbólica de aquella mujer aquella mujer está representando la nación de Israel ahora al presentar la nación de Israel en aquella mujer simbólica también está presentando fíjese bien a Satanás en donde ahí en el versículo 3 como a la mitad he aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas que podemos ver ahí estamos mirando la manifestación de la nación de Israel en la imagen de aquella mujer y estamos mirando también la manifestación de Satanás ahí en el verso 3 y dice y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra en otras palabras desde el versículo 3 al versículo 4 se presenta a Satanás cayendo a la tierra descendiendo a la tierra primero vemos a una mujer llena de gloria que es la nación de Israel y ahora vemos acá a Satanás fíjese bien con la tercera parte de las estrellas las estrellas representan a los espíritus que le siguieron a Satanás en otras palabras aquí vemos a Satanás y a sus demonios descendiendo a la tierra quiero invitarle a que pongamos atención quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 dice así y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días que le parece que fue lo que vimos primero a una mujer vestida de sol a una mujer envuelta en la gloria de Dios a una mujer que resplandecía la cual es la nación de Israel al mismo tiempo que estamos viendo esa mujer vestida de la gloria de Dios estamos viendo a Satanás y a sus demonios que descienden a la tierra se da cuenta y luego vemos en el verso 6 que dice y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días ¿cuántos son 1260 días? son tres años y medio ¿qué le parece? entonces no se olvide estamos mirando a Satanás y a sus demonios descender a la tierra dice y al descender a la tierra vemos también que la mujer o sea la nación de Israel huye a donde Dios la sustenta o donde Dios la guarda por tres años y medio entonces aquí podemos ver a la nación de Israel pero en el remanente de Israel porque a Israel lo vamos a ver de tres maneras al final una el remanente de Israel que son todos aquellos judíos piadosos que a través de los siglos han estado esperando a su Mesías que se han mantenido buscándole Dios esperando que el Mesías llegue y guardándose lo más que pueden de no andar en las cosas del mundo uno ese es un Israel el remanente que se mantiene esperando a su Mesías otro Israel es el Israel desobediente el cual va a tener que sufrir los castigos de la ira de Dios porque fueron desobedientes y también vamos a ver al Israel que tiene que pasar por la gran tribulación que son los 144 mil judíos y los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis ojalá que me entiendan una vez más le digo aquí en el capítulo 12 versículo 6 esa mujer que huye al desierto esta es una forma de dar a conocer que el remanente de Israel escapa huye pero no huye porque salga por el mismo sino que es sacado por Dios fíjese bien porque no quiere que Satanás obre en contra de él porque Satanás y sus demonios que están llegando a la tierra vienen con el propósito de hacerle daño a la humanidad y ese remanente es sacado ese remanente es el mismo que se encuentra en Mateo capítulo 24 versículo 31 cuando el remanente de Israel el que estuvo esperando siempre a su Mesías reconoce al Mesías a Cristo cuando se manifiesta en el principio de su segunda venida un instante después de arrebatar a la iglesia el Señor Jesús se manifiesta visiblemente al mundo y al remanente de Israel y a todo el resto de Israel pero solo el remanente de Israel que le ha estado esperando son los que lo reconocen y aquellos que reconocen al Mesías o a Jesús como su Mesías son aquellos que son recogidos por los ángeles son los escogidos que recogen los ángeles de las cuatro partes del mundo como dicen de los cuatro ángulos de la tierra ojalá que me entiendan entonces no se olvide en el final vemos a Israel dividido en tres partes el remanente los que estuvieron esperando a su Mesías son los que son arrebatados que los vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 y los vemos en Mateo capítulo 24 versículo 31 donde el Señor Jesús manda a recoger a sus escogidos que son los que le reconocieron y le estaban esperando y miren lo que dice acá verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días entonces hay un remanente de Israel que durante la gran tribulación no va a estar en esta tierra va a ser guardado de la misma manera como la iglesia es sacada del mundo y guardada porque ya está con el Señor ese remanente de Israel también es sacado de esta tierra y no está presente durante el tiempo de la gran tribulación ahora vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 ahí como a la mitad Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 se le dio autoridad para actuar 42 meses mire lo que dice en el versículo 6 la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días para que ahí la sustenten por 1260 días se da cuenta ahí tenemos esos tres años y medio de gran tribulación donde no va a estar el remanente de Israel donde si va a estar el Israel incrédulo y desobediente y donde van a estar un grupo de escogidos israelitas para dar testimonio que son los 144 mil y los dos testigos ojalá que me vaya entendiendo yo quisiera que leyéramos el versículo 14 note aquí apocalipsis capítulo 12 versículo 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo ya le había mostrado o ya le había dicho que este remanente que es sacado que escapa que huye y que es sustentado por 1260 días son los que creen en el señor los que reconocen al señor hablando de los judíos ahí en mateo capítulo 24 versículo 31 ellos son los que reconocen al señor y ellos son los que son sacados son los mismos de apocalipsis capítulo 12 versículo 14 son los mismos que saca el señor y los guarda por tres años y medio termino con apocalipsis capítulo 11 hace un momento le hablé acerca de los 144 mil y los dos testigos que son los que van a estar en esta tierra los dos testigos van a ser dos profetas que van a estar profetizando y los 144 mil judíos también que van a estar acá como testimonio otro día vamos a hablar de eso porque hay muchos enseñadores que dicen que los dos testigos y los 144 mil van a andar predicando el evangelio para que se convierta la gente y que por eso se convierte en aquellas multitudes de apocalipsis 7 un día de estos vamos a tocar ese tema y se va a sorprender termino con esto apocalipsis capítulo 11 volvemos a descubrir por la sagrada escritura que la gran tribulación no es de siete años es de tres años y medio dice así apocalipsis 11 3 yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante mil doscientos sesenta días mire que tremendo dice Dios al apóstol Juan en apocalipsis 11 3 yo daré poder a mis dos testigos dos profetas durante el tiempo del reinado del anticristo ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante mil doscientos sesenta días o sea desde que empiezan los tres años y medio satanás ya tiene influencia sobre este mundo a través del anticristo pero durante los tres años y medio desde que comience satanás a actuar van a comenzar dos profetas de parte de Dios a profetizar y van a andar ciento cuarenta y cuatro mil judíos también acá pero mira lo que dice el verso dos no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses entonces hermanos hermanas si empezamos a comentar tranquilamente sobre todas estas escrituras vamos a asegurarnos más que la gran tribulación es de tres años y medio solamente como le digo le di varias escrituras donde se enseña de la gran tribulación que es solamente de tres años y medio tres años y medio cuando satanás viene con sus demonios a esta tierra y Dios le da autoridad a satanás para que a través del anticristo haga estragos en este mundo por tres años y medio y ahí vimos varias cosas que se llevan a cabo solamente en tres años y medio por ninguna parte aparecen siete años de gran tribulación y por muchas partes aparecen tres años y medio de gran tribulación hermanos hermanas aquí terminamos si usted puede darse cuenta esto de hablar de estas profecías estos cumplimientos no es cualquier cosa porque tiene uno que ir con mucho cuidado y mire yo tengo 47 años leyendo la biblia y muchísimos años conociendo esto y estudiándolo y todavía en este momento batalla uno para acomodarse pero creo que usted tuvo suficiente palabra de Dios para descubrir que la gran tribulación no son siete años sino tres años y medio de Dios